Eso es lo que pasa allí en el Atlántico, entre tanto, en Cartagena, habitantes de algunos de los barrios están cerrando sus barrios por temor al contagio del COVID-19. Leónel Quintana nos cuenta los detalles de lo que está pasando allí, Leónel. Está ocurriendo aquí en el barrio Martínez Martelo, al lado del mercado de basurto. Unas ocho, diez calles como esta han sido cerradas para evitar el ingreso de los vendedores informales de carretilleros que están ubicando sus puestos de negocio en frente de las casas, sobre los andenes, en la vía pública, invadiendo el espacio público. ¿Qué tipo de problemas ha traído esto para ustedes y cuál es el temor con el coronavirus? Nosotros hemos tomado la decisión de cerrar las calles toda vez que transitan un flujo de vendedores informales que vienen sin tapabocas, especialmente los carretilleros, los indigentes, también frecuentas por la zona, debido al mercado de basurto. Ese es el tipo de acciones que hemos tomado, ya que la administración distrital no nos ha apoyado en el sentido de hacer presencia, de tomar una decisión de fondo, de parte de estos vendedores que no nos ponemos al derecho al trabajo, pero sí vamos a defender el derecho a la vida que prima sobre cualquier derecho fundamental. Y aquí hubo un caso reciente en Martínez Martelo sobre la muerte de un señor que supuestamente ejercía actividad informal en el mercado basurto. Y estamos aquí dispuestos a generar esta campaña de cierre, no en contra del derecho al trabajo, pero sí vamos a defender, porque aquí hay mucha tercera edad con problemas de morbilidad, con problemas de enfermedades crónicas. Y nosotros tenemos que defender. Hacemos un llamado al señor alcalde para que, por favor, tomen medidas de protección, de prevención en favor de nuestra comunidad, debido a la situación que se presenta día a día en el caso del mercado basurto. Señor alcalde de Cartagena, William Dow, la comunidad del barrio Martínez Martelo le dice que no estamos pendejeando, que estamos aquí para defender los derechos fundamentales como es el derecho a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. En otras noticias de Cartagena, la Policía Metropolitana reportó la captura de 13 venezolanos que fueron sorprendidos violando la cuarentena en el barrio El Espinal. Las autoridades indicaron que dos uniformados fueron agredidos por estas personas cuando intentaban violar la ley. Decían que las autoridades, que estas personas se quedaban en una casa que era utilizada como un hotel ilegal. Con esta información nos despedimos desde Cartagena, Leonel Quintana Mutom, Noticias Caracol.